Buenas tardes, señores. Muchas gracias por el dato de ayer extraordinario. Otro aplauso para el personal que está en casa. Buenas tardes, señorita Eva Ruiz. A ver, público, tal y como va vestida, dame este papel. ¿Qué? Ponte aquí sentada de lado, por favor. De lado. Música, por favor. ¿Por qué? Abre, abre, abre. ¿Qué es verdad? ¿Calculadora? Sí, aquí, aquí. Sí, es verdad, mira. Pues mira, me habría encantado. A ver, dime, por favor, Eva, querida Eva, ¿cuál es el resultado? Pedazo de dato extraordinario. Felicidad total. ¿Pero cuántas pesetas? 25.038 pesetas. ¡Correcto! Muy bien, arriba, mira. Yo me ponía nerviosísima. Todos los efectos de 1, 2, 3, ¿se acuerdan? Pero yo te tendría que haber hecho la pregunta a ver cuántas acertabas. Bueno, es que... Esto te lo he preparado bien. Qué propio, qué propio, por favor. Qué propio, Juan Imerio. Mira, no quiero, hay que tener cuidado con estos aparatos electrónicos. Había pensado en estas también. También. Mira, las gafas no me van a dar mal. A ver, déjate las puestas. Pues mira, me pegan con el botón. Le pegan con el botón. Pero cómo realza tu figura. ¿Qué tal está así, público? A ver. ¿Y de la otra manera? ¿Y de la otra? Hoy ha venido la base de... No, pero es así. No para de decirme piro de esta mañana, no sé qué le ha pasado. Gracias, ¿eh? ¿Quieres probarte tú las gafas a ver si te quedan igual? Sí, sí, dámelas. Mira la diferencia. Ella un vellición, yo el cicuta. No, a ver. Hombre, ¿te quedas? No, no, pero oye, ahora mismo tengo una pinta de que a ver si alguien me saca y conozco a alguien. No, parece que ha salido ahora mismo del despacho. No, parece que estoy salido del despacho. Sí, eso sí, a ver. ¿Qué tal? Así muy bien, porque con estas gafas es que te las pones y hablas de la independencia. No, no, no queremos hablar de eso. ¡Oh! ¡Jua, las has roto! ¿Y ahora qué? Pues nada. Pues nada. Ahora. Bueno, ahora si quieres presenta más público. Mira, Raúl es un máquina, te lo va a regalar. No, pues me da una rabia que te mueres, público. Porque esto costó cero diez en los chinos. Me da una rabia. Pero seguro que nos buscan otro que sea igual de efectivo, Juan. Bueno, se ha roto todo. Bueno. Bueno, saludamos a un público que no sé si lleva gafas o no. Han venido muchas veces, dicen ellos. Sí, sí. ¿Tantas veces? Bueno, fíjate si han venido veces que han rentabilizado el tinte del bote que compraron para... Hombre, Juan, es que ellos quieren venir guapísimos. ¿Sabes qué? De toda la grada, solo ocho personas vienen por primera vez. Tú y yo. No, no. Me he quedado sorprendido. Juan, son bisueñas y bisueños. ¿Sí? Lo sabía. ¿Se ríen mucho? Sí. ¡Ah! Vale, vamos a decir de dónde vienen, porque ellos están ahí en el Alcor y lo ven todo más chulitos. Más chulitos que yo qué sé. Porque vienen desde el viso del Alcor, Sevilla. ¡Aplausos! ¿Qué traen? ¿Qué traen? Primero, muchas ganas de pasarlo bien. ¿Qué traen? 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 Mira, atiende, Juan José. Que ella fue profesora. ¿Qué traen? Atiende, Juan José. Te voy a decir que el público ha traído 74 kilos. ¿Puedo ir al baño, cita? No, espérate un segundito a que venga la publicidad, que acabamos de empezar. 74 kilos de productos no perecederos que, coge la calculadora, sumados a los que llevamos, hacen un total de 24.291 kilos. Está muy bien. Claro. Buen empujoncito. Muy bien, muy bien. Y el público también ha venido cargado con merienda, con muchos dulces, con pan. Ahí parece que hay también tartas, Juan. En fin, que nos vamos a ir el fin de semana a tope de energía con la caloría arriba. Sí, pero todo tiene una pinta extraordinaria. Y su pan también tiene muy buena fama, porque has de saber que muchas mujeres bajaban a Alcalá a tener allí novios y amantes. Y alguna vez las pillaron con las manos en la masa. Y ese es el pan que nos han traído. Ah, muy bien. Porque el panadero subía a repartir pan. Muy bien. ¿Le damos la gracia entonces o no? Yo ya me he quedado. Os damos la gracia. Bendita sea yo. Bendito sea el liso del alcohol. Bueno, y ahora verás tú, ve, te preparando, porque hoy nos visita toda una campeona de baile. Juan, con lo que a ti... Yo a mí me angustia. ¿Por qué? Me digo angustia porque es de Granada. Es verdad. Claro. Tiene 25 años. Es una campeona, campeona en la pista de baile y ya la he visto yo y fuera también. Sí, señor. Campeona de España, The Break Dance. Hace muy poquito ha sido proclamada campeona de España, cosa que además le va a beneficiar dentro de un momento de nada, en varios días. Se va en noviembre a la India, donde podrá convertirse quizá en campeona de... Se ha recorrido medio mundo ya. ¿Ahora se va a la India? Sí, también. Ella no para. Dios santo. Laura García. Adelante. Laura García. Muy buenas. Bajaros para acá, chicos. Laura García o Viquel Lau, ¿no? Es tu nombre, y de Granadias. Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena. Ah, porque hay alguien que no tiene micro, tú no tienes micro. Ah, tú tampoco. No vamos a bailar. Claro, vale, vale. Pues bueno, pues pégatelo bien a la boca, Laura. Primero, enhorabuena. Muchas gracias. Campeona de España, que hay en nada. Sí, 2019. Estás muy en forma. Hay que ejercitar mucho. Sí. Te toca un brazo antes para cuando la he saludado y se me ha cargado el móvil. Mucha energía. No, en serio. O sea, ¿cuánto entrenas? ¿Cómo? ¿Qué tipo de gimnasia se hace? Exactamente, el break dance. ¿Qué tipo de...? ¿Qué es el break dance? Dice, mucha gente de público está queriendo, elegiremos ahora unos voluntarios para que vengan aquí. Para demostrar. No, no, para que se hernien y luego intervenirlas quirúrgicamente. Venga. Bueno, el break dance empezó en la calle, en el Bronx, a mediados de los 70. Y es un baile que tiene de muchos estilos de baile, de la danza. Una curiosidad, ¿qué es lo que más se lesiona? Las rodillas, yo creo. Las rodillas que... Las rodillas, los hombros, la espalda, todo. ¿Y el cuello, no? El cuello también, el cuello también. Porque cuando os quedáis girando sobre el cuello, yo no puedo porque a mí se me clavaría la cera, la cera virgen. No, y además me llama la atención que me parece una modalidad de baile súper complicado. Lleváis también nombres de guerra. El tuyo es Bigger Lau. Bigger Lau. The Lau viene de un juego de la Playstation, del Tekken, y es Lau del Tekken, es de un personaje. Y todos llevamos, pues... Ahora sí, yo quiero que me los presentes ahora después, a The Granadians. Y tú empezaste a bailar hace muchísimos años, ya que te llamó la atención cuando no era tan habitual encontrar una academia de baile de este tipo, por eso es que no había. Bueno, había muy pocas. En Granada había dos a lo mejor. Y empecé con 13 años. Y ya llevo ya casi 12 años bailando y hasta el día de hoy lo que me queda. Vale, ¿y por qué has ido a tantas ciudades? ¿Qué has hecho en esas ciudades, aparte de intentar escapar de la Guardia Civil de Granada? Pues he ido a... ¿A qué has ido? Porque no has ido siempre a bailar. No, he ido también a viajar y a conocer otras culturas, otros crew que bailan. Y como jurado también. Sí, también. Como jurado. ¿Quiénes son los mejores? Los mejores, nosotros. Es que de verdad, Juan, yo no sé qué pregunta es esa. Pero qué pregunta es esa. La pregunta sería, esta disciplina normalmente, y hace muchos años, ¿cuándo? Empezó a conocerse en el mundo entero, una disciplina de chicos. Pero esto ha cambiado muchísimo ya, gracias a Dios. Sí, la verdad es que sí. Y además estoy muy contenta porque cada día están en auge las chicas en este baile. Y estamos a tope y ganando competiciones a nivel internacional y compitiendo con los chicos. Siete importantes torneos a nivel internacional. ¿Se prepara para el campeonato del mundo? Hay que hacer... ¿Ya está todo hecho? ¿Alguna vez se te ha ocurrido algo que tú digas, esto no lo he visto yo, es peligroso, me voy a arriesgar mucho? ¿Tú tienes algo que es tuyo, 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 aparte de tu hipoteca? Bueno, tengo movimientos que son como mi firma, ¿no? Pero creo que en este mes de preparación para la India no me quiero arriesgar mucho en otros movimientos más difíciles porque pueden lesionarme. Entonces estoy un poco con mis movimientos más claves y entrenando a tope. Público, ¿están de acuerdo conmigo que todo es un mundo? Que nos vemos bailar así como nos hemos visto toda la vida, de manera urbana, que va así en una plaza. Yo todo esto la primera vez que lo vi no lo había visto antes. Venga ya, fíjate. Te lo juro. No me lo creo. Y fue en París, yo los vi bailar en el trocadero, donde van a patinar y a bailar, y me quedé y digo, pero ¿esto qué es? Y ahora yo no sé, si esto me lo he inventado yo, tú sabes que yo tengo una vida interior muy pobre, y entonces digo muchas tontas. Sí. ¿No hablaban de que fuera disciplina de los Juegos Olímpicos? Sí, en 2024 en París. ¡Ah! Y decías tú que no. Sí. Y que no te vi, sopedor. No, no hemos dicho nada, estábamos pendientes a ver lo que decías, porque yo quiero que Laura ya nos presente a Antigranians. 2024 está la vuelta en la esquina. ¿Te da tiempo? Yo creo que sí, tengo como cinco añitos y espero que... Ya, pero tú estarás con esa fuerza y esa agilidad dentro de cinco años. Espero que sí, espero que sí. Si no me lesiono la... No, no, no hay que pensar en eso. No, ten cuidado, ten cuidado. Laura, vas a los campeonatos con... Con mi grupo. Con tu grupo, que son de Granadians, presentánalo, porque ellos también tienen nombres de guerra, ¿no? A ver. Sí, vivo y Peter. Sí, que hay que coger un lápiz y un bolígrafo. A ver. Dinos, ¿quién es el? Peter, vivo y Lex, vivo y Assassin's Creed y vivo y Berto. Qué bueno. Assassin's Creed me suena mucho, ¿eh? Assassin's Creed. Que he dicho así... Me suena, me suena muchísimo. Al congojo. Bueno, viendo... Yo no sé qué cualidad debería tener un bailarín, bailarina de Breakdance. Por ejemplo, Juan y medio. Ahí, donde le veis. ¿Algún pasito así fácil, Laura, que podamos enseñarle? Sí. Con su altura, con su complexión. Puede ser el pasito, el chocolatero. No, eso para Breakdance no va tanto, ¿verdad? Lo has pillado, es como un juego de... Es de primero de gracioso. ¿Alguno que sea fácil? Sí. Bueno, mira, el que me enseñó chiquito. ¿No te gusta? Venga, no, ese no. Otro. ¿Ese? Venga, ese no voy a... Mira, que te va a enseñar uno, Juan. Uno y dos. Hombre, Juan. Ese es muy fácil. Hombre, pero es que este es muy fácil. Este es aquí y luego... ¿No? ¡Eh! 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 ¡Qué flow! ¡Más guapo! ¿Qué os creéis que porque tenga este aspecto no estoy yo en el mundo, o qué? Si me paso la vida en la calle. Estoy desahuciado. Eso sí. Bueno, ¿quieres verlos? Yo sí, estoy deseando. ¿El público quiere verles ya bailar un poquito? Me encantaría que alguna vez Sepúlgo dijera, no, otra gente. Bueno, da igual porque nosotros sí queremos verlos. Estamos deseando veros un poquito. ¿Vale? Oye, te lo juro. Venga, os vemos. Gracias. 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 Oye? Oye, te lo juro. ¿Qué es? Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un momento, un momento, que no estaban metidas las cintas, tenéis que hacer lo mismo, que se graba ahora ya la... ¿El qué? ¿El qué? ¿Te imaginas? No, que no habíamos metido las cintas, que hay que hacerlo otra vez, ¿vale? Creo que no tendrían inconvenientes, Juan. No, 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 un aplauso para ellos, por favor. ¡Gracias por ver! ¡Qué agobio! ¿Tú conoces la jávega, Juan? ¡Ay, me encantan las jávegas! Hombre, es muy típico, además, esa embarcación en Málaga, Juan y Medio, que lo sepas tú. ¿Tú no tienes jávegas? No. Pero fíjate para llegar, porque se puede llegar al embarcadero. Claro. ¡Brocadero! Hasta casita. Hasta la puerta. ¿Sabes el origen de esta embarcación o no? Cuéntalo. ¿Sabe el público lo que es una jávega? ¿Sabe o no? No, es que el público no ha venido hoy, pero bueno. No ha contestado, no creo que lo tengan claro. Embarcación de origen fenicio que antiguamente utilizaban los pescadores de Málaga para ganarse la vida. Sí, señor. ¿Vale? Y que ahora ya no tiene esa función, sino que se ha vinculado más al deporte, porque... Claro. Estas embarcaciones, de hecho, pueden verse en Málaga navegando en todo el litoral malagueño, cada verdad, en la Liga de las Jávegas. Tienen ustedes que saber que es una competición impulsada por la Asociación de Remo Tradicional que busca un poquito fomentar y recorrer... Bueno, yo creo que es un poquito diversión, Juan, también historia, deporte... Sí, pero historia, recuperación del tipo de navegación... Exactamente. No ecológica, sino la primigenia, la primitiva, la de verdad. La de algo que se desplaza por el agua y un tipo que trata de mantenerse en lo alto. Y es muy curioso, exactamente. Bueno, pues nuestra compañera Noelia López se ha ido allí a ver cómo lo hacen. Una maravilla. Vamos a ver qué les han contado. Existe una clase de embarcación de remo propia de la provincia de Málaga. Son estas, las Jávegas. Es la aportación de la Costa del Sol a la Náutica, un testimonio vivo de más de 3.000 años de antigüedad que ha sobrevivido el paso de los siglos, convirtiéndose en todo un emblema malagueño. Música 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 Hemos montado lo que es la parte de la quilla, la roda, y sobre eso va ya la estructura, que es lo que estamos poniendo ahora, que se llaman cuadernas. Y después de eso, pues ya amarramos, y colocamos lo que es la borra muerta, se llama, y después ya la forramos y se termina. Tarda unos 5 meses, depende, una semana antes o dos semanas después. Se utiliza madera de baja densidad para que la embarcación tiene que salir porque está en el reglamento que pese unos 550-500 kilos, no puedes pesar más. Esta barca de jábega, pues es de la cala del Moral, de aquí de Málaga, que su función antiguamente era de normal, porque es la pesca tradicional, que era de arrastre, diremos así lo que es la jábega, porque la jábega en las redes no la barca en sí, la barca es barca. Y esta, bueno, la función que tiene ahora mismo es para sacar a la virgen del calmen de la cala del Moral. Lleva ya muchos años, se arregló en el 82, y ahora pues lo estamos reparando después de tantos años, pues una reparación normal para que dure lo que tenga duras. Estas barcas, como es normal, puede durar los años que queramos. La madera es un material que dura toda la vida. Se fueron perdiendo de unas 50 o 60 que había en la costa malagueña, quedaron tres, y gracias a esas tres, y gracias a un ramillete de hombres mayores, pues se fueron utilizando para lo que es la regata-regata, y hoy tenemos 21 barcas pesadas y ligeras. Venga, vámonos, que esto tenemos agua, ¿eh? Venga, abajo, abajo, abajo. ¡Hala! ¡Vamos! Los seis, pero vamos a ir. El origen de la Javega, de la Javega, viene de 3.500 años, es Fenicia. Y bueno, vinieron, porque eran unos pueblos que no eran unos pueblos guerreros, ni luchadores, eran un pueblo comerciante. Y con estas embarcaciones, que eran más grandes que ahora, la barca tiene las mismas costillas, los mismos, pero eran más grandes. Yo voy a tener siete remos, tenían 21 barras, que eran remos, era todo igual, el caperón, la proa, el ojo, la serpiente, todo está igual como lo trajeron ellos aquí a España. Los 800 años que estuvieron aquí los moriscos, diríamos así, los moros, pues se utilizaron para la pesca. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A la larga! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Un deporte que te quita de los problemas que puedas tener en el trabajo, en casa, y nada, tradición, cultura, lo una a todos. No solo los malagueños practican remo en Javegas, también tenemos aquí a un alicantino y a una vasca, Nayara y Javier, ¿qué tal la experiencia? Bien, muy diferente, la verdad. Sí, yo nunca había hecho nada parecido allí tampoco, o sea que muy bien. Y en Málaga, ¿sabíais de este deporte, de esta embarcación? Yo lo desconocía, pero desde que me informé, pues empecé a practicarlo y la verdad que es un deporte muy divertido, sirve para relajarse y para concentrarse a la hora de hacer el deporte. La verdad que muy bien. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Venga! ¡Va! Mi vida siempre ha estado, de una manera u otra, ha estado en esto, lo que son las barcas de Javegas. Desde pequeño he corrido regatas, he pescado en ellas, mi familia ha tenido barcos, y ahora, bueno, pues me quito la espinita del mar, pues, poco lo que tengo con esto. Tenemos ocho clubes, más la escuela, también está compitiendo, llevan dos años compitiendo la escuela, y hacemos catorce, quince regatas. Hacemos durante una liga, y va por puntos, como si fuera una liga de fútbol. Es verdad que nosotros siempre vamos lo último, normal, porque somos gente de tres meses, de dos meses, y hay equipos que llevan diez o once años remando juntos y se metan. Dos metros, tres parados, y remo arriba. ¡Una, dos, tres, remo arriba! ¡Vamos, llegada! ¡Remo arriba! ¡Remo arriba! ¿Tienes que ir más por Mara, Juan, y ver la Liga de las Javegas? Lo que yo te diga. ¡Qué marito! Me encanta verlo. Yo me muero, yo voy ahí montado, y te pillas simplemente, ¿qué te voy a decir? Que se riza a la mar, o unos cuantos borreguillos, y me muero ahí montado, sabiendo que dependo de... ¡Madre mía! Te daría, te daría... Pero me encanta verlo, me encanta verlo. Y merece la pena verlo y disfrutarlo. Como la mujer que viene a continuación, que el público a lo mejor hasta la conoce y reconoce. Hombre, y tanto, y la quiere mucho. ¿Tú sabes que ella empezó a cantar antes que hablar? No. Hombre, esta jienense con cuatro años ya se subió por primera vez a un escenario. Anda. Es la ganadora de la primera edición de Yo soy del Sur. Mira, ya el público dice, sí, sí, está con nosotros, Julia Garrido. Bueno, qué ganas teníamos de tenerte aquí, Julia, de nuevo. Oye, Julia, que dices tú que la música puede cambiar la situación de las personas, incluso las personas que necesitan la música como respirar. Pero, ¿cambiar para peor o para mejor? No, para mejor, Juan. Para mejor. Hay que ver cómo es. Sí, él que siempre se puede tirar algo mal. Sí, bueno, yo hablando de mi experiencia, ¿no? Cuando estuve en ese centro, como bien sabéis, la música fue lo que a mí me ayudó y me pegó ese empujón, ¿no? Para sonreír. Para sonreír. De hecho, dices que cuando no podías cantar te sentías mal y enfermada. Me faltaba algo, sí, porque no me dejaban cantar, muy bien, ¿sabéis? Claro. Y me faltaba algo, algo, es como el aire, como tú dices. O sea, necesidad casi fisiológica el cantar, el expresarte cantando. Sí. Porque encima tienes facultades. Hombre, ya te digo. Bueno, para ti también ha supuesto un punto de inflexión el ganar Yo Soy del Sur. O sea, hay una etapa de tu vida que fue antes de Yo Soy del Sur y después. Es muy evidente. Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Que no solamente he ganado un programa, sino que también he ganado amistades, he ganado mucho, ¿no? Reconocimiento público. Exactamente. El cariño del público. Con proyección, que la gente esté pendiente de tu trabajo, que lo valoren con más cuidado, con más exigencia también. Sí, también, una responsabilidad muy grande. Porque eso mete miedo. Claro, pero es muy bien. Pero le gusta. O sea, le gusta. A partir de ahí tú ya tuviste o desarrollaste ya tu carrera profesional. Y yo que te veo, por ejemplo, y que me gusta mucho a mí el flamenco, Julia, por tu forma de moverte en el escenario y también de cantar. Tienes una sensibilidad que me gusta muchísimo, pero tú eres muy flamenca. Bueno, es que eso se lleva la raíz, ¿no? Eso no se puede perder, ni se debe. Así que yo qué sé, yo creo que es eso, ¿no? Es lo que tira, es lo que tira, la sangre. Bueno, ¿tienes nuevos planes? Sí. Nuevos proyectos, cuentos. Tengo un espectáculo nuevo que se llama Julia Garrido Íntimo. ¿Cómo, cómo? Julia Garrido Íntimo. Vale. Que lo estrenaremos, si Dios quiere, el 30 de noviembre del mes que viene. Y bueno, y ya un concierto que tengo ya a contratiempo de mi disco, que es este domingo, 27 de octubre, el Teatro Los Remedios de aquí de Sevilla. De Sevilla. A partir de las 6 de la tarde. Tengo que decir dónde es. Ella no lo sabe, ¿no? Yo ya lo sé, yo ya lo sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y él también. Claro, ella también nos ha acompañado esa noche. Tú también. Asistente de pata. ¿Te lo fue? ¿Te lo fue? Bueno, pues recuérdame que no me acuerdo ya cuándo tienes la próxima cita, que se me ha olvidado. El próximo 27 de octubre, domingo, paso mañana en el Teatro Los Remedios, aquí en Sevilla, a las 6 de la tarde. Qué bien. Pues fenomenal. ¿Sabes qué? Que estoy deseando escucharte. Pero te tienes que esperar un momentito porque nos vamos a publicidad. Bueno, pues nos esperamos. Pero venimos enseguida y nos canta. No sé cómo lo hacemos, no sé cómo lo hacemos. Volvemos en 5 minutos. Julia Lardino, sí, te confirma. Es ella. A las 4 y 12 minutos, llega ese planta aquí y nos cuenta que tiene conciertos, que tiene un nuevo proyecto. Claro. Que tiene de todo y que va a tocar cantar. ¿Qué nos vas a interpretar? Interpretar el nuevo singer de mi próximo trabajo, que se llama ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Te gusta el título? A mí me gusta el título, lo que pasa es que a mí sí me importa que tú, o sea, que me importa, que me da. ¿Cómo que más nos da? Es que había un tema de Saral que decía ¿Qué más da? ¿Qué más da aquí o allá? Bueno, este no se llama ¿Qué más da? Se llama ¿Qué más nos da? La sombra que en la tarde da una pared y el vino que ayuda a olvidar mi sed. ¡Ole! ¡Qué gracia ahí! ¡Ole tú! Te sabes todas las letras. ¿El poema? No, una vez que no me supe una, acuérdate. No, no, te sabes todo lo de cerrar. Bueno, apréndete lo de Julia Garrido, que es muy interesante y muy bonito. Julia Garrido, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Venga, vamos allá. Gracias a ti. Sé que fui yo quien regó las flores muertas de este sueño Que si no se apagó fue porque lo cuidaba un beso Dejo de explicar dónde está el error Lo que quiero es descansar, salir por fin De este quiero pero no puedo, injusto y mentiroso De este amor roto que sobrevive en números rojos De este mentiré no espera el final Todo era distinto en mí Y ahora que sé que es peor Recordar que asumir la realidad No lo consigo asimilar ¿Qué más nos da? Nuestro refugio es la verdad Prefiero quedarme mirando como casi todo lo nuestro se acaba No puedo fingir, me acostumbré a vivir sin ti Y me quedé mirando como casi todo lo nuestro se terminaba Sé que fui yo quien regó las flores muertas de este sueño Que si no se apagó fue porque lo cuidaba un beso Dejo de explicar dónde está el error Lo que quiero es descansar, salir por fin De este quiero pero no puedo, injusto y mentiroso De este amor roto que sobrevive en números rojos No te mentiré no espera el final Todo era distinto en mí Y ahora que sé que es peor Recordar que asumir la realidad No lo consigo asimilar ¿Qué más nos da? Nuestro refugio es la verdad Prefiero quedarme mirando como casi todo lo nuestro se acaba No puedo fingir, me acostumbré a vivir sin ti Y me quedé mirando como casi todo lo nuestro se terminaba ¿Qué más nos da? Nuestro refugio es la verdad Prefiero quedarme mirando como casi todo lo nuestro se acaba No puedo fingir, me acostumbré a vivir sin ti Y me quedé mirando como casi todo lo nuestro se terminaba Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Judia, qué bonito suena! Suena precioso, me encanta Julia Garrido, ¿qué más nos da? Oye, suena maravillosamente Me ha gustado muchísimo Bueno, antes de presentar a nuestros invitados públicos Han de saber que Hay que hacer mención del día de la ópera Público, yo apunto de la zarzuela Déjala, déjala Me parece que la ópera, Juan Yo no entiendo, pero me apasiona Me apasiona, yo creo que aunque no entiendas Puedes entender perfectamente y disfrutarla Que te emocione Porque exactamente, es que ya emociona Bueno, pues hoy es la primera vez Que podemos celebrar el Día Mundial de la Ópera Se celebra para fomentar así este género Y sepan ustedes que en nuestra comunidad Además hay un interés cada vez mayor en este género ¿Cómo se sabe? Porque cada vez más gente asista a los espectáculos líricos Sí, señor, los teatros de toda nuestra comunidad Se llenan cuando se interpretan Pues grandes títulos de la historia de la lírica Sepan ustedes también que Andalucía Es una comunidad en la que hay grandísimos tenores Ismael Jordi, Mariola Cantarero O alguien que estamos aquí de moda ahora Sí, señor, y que hace ya muchos años que lo conocí Y desde luego es impresionante como persona Porque es un hombre humilde y además tiene esa voz Tan maravillosa que lleva el nombre de Málaga por el mundo entero Carlos Álvarez Sí, señor Vale, ¿podemos escuchar? ¿Esto qué es? ¿Carlos Álvarez? Anda Atiende, Juan Hola, buenas tardes, Carlos Álvarez Muy buenas tardes, don Juan y medio ¿Cómo estamos? ¡Que nos gusta! ¡Feliz día! Por fin Mundial de la Ópera Es increíble que hayamos tardado tanto en tener un día mundial, ¿no, Carlos? Bueno, el día se ha ido manteniendo durante 400 años Vale, con eso me apaño Pues haciendo que la ópera se produzca en los teatros cada vez más Fuera de su contexto natural que es un teatro cerrado con una acústica determinada Donde tenemos que cantar con nuestra voz sin amplificación Que eso es lo específico de nuestro trabajo Y bueno, me agrada mucho ver que hay imágenes de mi trabajo Del trabajo de mis compañeros Juan Diego Flores, Diana Damrao, Carlos Chauzón Que estaba en Sevilla hace poco Leonor Bonilla, una soprano sevillana Sí, sí Bueno, ahí estamos Qué bien, Carlos Bueno, hablas de que podéis cantar sin altavoces, sin a viva voz Pero es que tú realmente parece que ya llevas incorporados los altavoces Te lo he dicho siempre Y tú saliste así de serie, sí Bueno, Carlos Sí, cierto, viene de serie Bueno, Carlos, ¿cómo ves la salud de la ópera en Andalucía? Pues la veo bien Siempre nos quejamos Ya los griegos se quejaban de que el teatro en su época estaba en crisis Pero bueno Fíjate Nosotros tenemos la suerte de que en nuestra comunidad Podemos tener temporadas que son pequeñitas Pero promoviendo y haciendo que se produzca de la mejor manera posible Tanto en Sevilla en el Teatro de la Maestranza En Málaga en el Teatro Cervantes En Córdoba en el Gran Teatro En Jerez En el Teatro Villa Marta Y después también en otros sitios donde de vez en cuando se hace un pequeño festival Y aparece ópera lírica en general Juan ha dicho antes perfectamente Ha mencionado la zarzuela Y yo creo que eso es muy importante La gente se tiene que sentir atraída y cómoda por nuestro trabajo Y esto pues me agrada muchísimo Bueno Hoy tenemos segunda entrega de Tierra de Talentos Una acogida extraordinaria ¿Qué tal? ¿Cómo pinta hoy, Carlos? Pues la verdad es que cada vez se nos plantea una situación más difícil Poder decirle a la gente con honestidad y con amabilidad Que su trabajo tiene un valor determinado Y que va a poder pasar o no a la siguiente fase Pues es muy difícil Porque hay muchísimo talento en esta Tierra de Talentos Es lo que te iba a preguntar yo en este momento ¿Cómo veías el nivel del talento aquí en Andalucía? Oh, altísimo Realmente es muy impresionante ver Como todas las disciplinas Porque no estamos hablando solo De lo que nos caracterifica Que podría ser el flamenco La lírica La canción más actual La danza En muchas de sus posibilidades Realmente es un programa En el que intentamos además Hacer que parezca normal Aquello que es excepcional Y que está con nosotros todos los días Todos tenemos un amigo que canta Que baila Que toca algún instrumento Que se esfuerza muchísimo En hacer el trabajo bien Y quizás si este programa le puede dar La oportunidad a gente Para que lo demuestre Y echarle en nosotros una mano Bienvenido sea Pues que un artista como tú Este en Canal Sur Para nosotros Yo desde luego Creo que nos hace sentir a todos Mucho más felices Y muy orgullosos Muchísimas gracias Carlos ¿A qué hora es esto? Por cierto Recuerdanos Tú lo sabes A partir de las 10 y cuarto Esta noche A las 10 y cuarto Estaremos esta noche En nuestra segunda emisión Tierra de talento Pues luego nos vemos Un abrazo Muchas gracias Muchísimas gracias Carlos Un beso Un abrazo a vosotros Que vayas tremendamente Gracias Desde luego Ahí estamos bien Escuchando a Arias Bueno Yo estaría ahí un rato Sí Este es el interpretando Él es el Carlos Álvarez Maestro No lo he pedido Pero no sé Si del ACME Podemos poner El dueto De las flores Simplemente cuando tengas tiempo Te dé la gana Y si es que lo encuentras Sí, como dice El Día Mundial de la Ópera Vale Y luego Si no encuentras esa Y encuentras de la flauta mágica El paseo por Ahí lo tenemos Qué bonito Qué bonito Vale El virtuosismo con la voz O no, público Es exigente la ópera Impresionante Oye, hablamos siempre Plácido Domingo Y hablamos siempre De carreras Pero Alfredo Krauss Era un portento De técnica Impresionante Qué maravilla Qué maravilla Bueno Y aquí sois Punto Bueno Y tenemos Si también la encuentras El pescador de perlas También de él Pero bueno Podemos escuchar un poquito De María Calas Sí, venga Vamos a ver Que merece la pena Encantado ¿Qué maravilla Que maravilla Si un fin De forma Da Y estrell ¿Qué maravilla del mar De forma Bueno, maravilla público, que eso hay que interpretarlo y hacerlo ahí en el escenario llevando al personaje a cuestas. María Cala, madre mía, la divina. Y nos queda Pavarotti, en fin, bueno, tanta gente en su carrera. Maravilloso. Bueno, pues ahora tengo que presentar a los invitados. Ya resulta que mucha ópera, pero la siento, ese está vacío. Oye, Juan, es que es verdad. Está el sillón doble vacío y una caja. Pero oye, una caja que suena. Pone, todo es cuestión de tiempo y solo el tiempo nos dirá cuándo se abrirá. Y dices que se oye, ¿qué? Esto. ¿Eso qué es, un pájaro carpintero? Esto es un reloj. ¿Es un abejarruco con un ictus? Pues que yo soy... Vamos, Juan, a mí esto me ha reído. Pero asusta un poquillo, ¿no? Sí, público, a mí no me gusta. Le gustan las cajas que suenan dentro del tic-tac. ¿Quién sabe lo que tiene dentro? La gente sabe que la pensión no va ahí dentro. Y ahora también cabe lo que dice la cajita, Juan. No, si lo he dicho. Ya, antes de tiempo. No, no, lo ponía aquí. Es cuestión de tiempo. Hay aquí... A ver, Juan, ¿qué dices? Hay aquí un papel que yo nunca antes había leído. A ver, atención público. Dice, todo es cuestión... Y además, fíjate qué curioso, cuando me acerco se oye menos el tic-tac que de lejos. Para escucharte a ti. Ah, pero todo es mágico. Claro, salía de la ópera. Claro. Todo es cuestión de tiempo y solo el tiempo nos dirá cuándo se abrirá. Firmado. Pues, si es cuestión de tiempo, vente para acá. Pero que ha firmado, do. Vente. ¿Habrá firmado tic-tac? ¿Quién puede ser, do? Yo no lo sé, Juan. Saludamos mientras ya a nuestros invitados, a los que ya están aquí. Sí, pero teníamos preparada otra música de colegio para ella, que está en cualquier momento. La soltaremos, pero bueno, tira, tira. Bueno, pero voy saludando ya a Carmen, que ocupa nuestro sillón naranja. Muy buenas, bienvenida, Carmen. Hola. Me gusta verte reír. Desde que ha llegado estás sonriendo. Me gusta mucho que los invitados ya se relajen de esa forma. No, no se relaja porque ahora no sabe lo que tiene la caja. Bueno, eso sí. Eso ya puede estar un poquito inquieta. Y la onda expansiva se la va a llevar a ella a la primera. Toma. Bueno, Carmen, que tiene 43 años, de ahí que esta tarde ocupa el sillón naranja. Ella es divorciada. Y viene de Pulpí, en Almería. Ella nos va a contar lo que de verdad mucha gente joven, muchas personas que también ocupan ese sillón naranja, nos dicen. Yo soy una mujer joven, pero estoy aburrida de esta situación. Mi vida no deja de ser trabajo-casa, casa-trabajo, trabajo-casa. Y de ahí prácticamente es imposible salir. No sirve para estar sola. Y en estos 10 años que lleva divorciada, dice que lo ha intentado. Y por más que lo ha intentado, no se te ha dado bien. No has tenido suerte. Bueno, vamos a ver si ella tiene suerte después de su paso por el programa. Y encuentra a ese hombre que ella necesita. Muchísima suerte. ¿A ustedes les gusta Sergio Dalma? Sí. Pero, ¿así o en su salsa? Con tomate. Pero, Juan, que Carmen ha dado un grito. No, no, no. Si yo no digo nada más que esto. ¿Les gusta Sergio Dalma? Sí. Vale. Simplemente eso. Se ha puesto a llorar cuando has dicho eso. Bueno, pues lo dejamos ahí. No, no, no. Nada más, nada más. No, aquí. Nada, nada. Esto ya cada uno puede imaginarse lo que quiera. Yo he dicho que si les gustaba Sergio Dalma. Y el público ha dicho sí. Bueno. Ya está. Pues nada, yo ahora voy a presentar. Y ella ha roto a llorar. Le ha roto a llorar. Algo pasará aquí, seguro. El tiempo todo... El tiempo lo dirá. Y el tiempo lo dirá también para Francisco. Buenas tardes, Francisco. Mira, te estaba riendo. ¿Qué presentación habremos hecho que está llorando? Qué desastre. Pues yo me estoy enverando. Ahora está riendo. Yo me estoy sin voz. Francisco. Me voy a intentar concentrar. Francisco que tiene 74 años. Viudo. Viene desde Écija, Sevilla. La soledad la conoció este hombre hace ya dos años y medio. Que te has esperado bien de lo que es estar solito. Bueno. Exactamente. Desde entonces quedó viudo. Y eso que compartió, pues, 52 años de feliz matrimonio. Vive con sus dos hijos y un nieto. Pero a pesar de eso, ¿verdad? No es la compañía que tú necesitas. Perdona, no vivo yo con mis hijos. Mis hijos viven conmigo. Tienes razón. Tienes cosas que lo he dicho. Pues está muy bien. Te lo había dicho delante, de atrás. No me lo ha dicho. Lo sabe. Pero está muy bien porque son ellos los que viven contigo. Exactamente. Sí, señor. Bueno. Pero claro, que no es la compañía que él necesita. Que él necesita una compañía diferente. Claro. ¿Eh? Una mujer. A ver si encuentra a esa señora que le dé un giro a su vida. Esperemos. Esperemos. Juan, de verdad. Que yo no me quedo tranquila. ¿Te atreves tú o qué? ¿Qué? Juan, abre. Pero me he quedado a otro lado. ¿Pero qué haces ahí escondidando? Porque yo... Para que me sirviera de parapeto, que no me vieras. Que, a ver. Parapeto era el padre de... De jefe, de Pinocho. De Pinocho. Yo también abro, ¿no? Y un traje de ibuprofeno. Esto no habréis puesto ninguna gracia de un bichito ni nada, ¿no? No, no recuerde la tipa. Juan. Público. Pero qué os, si no la habéis visto. Ahora sí. Y esto... Dos relojes cojinudos. ¿Pero esto es uno para ti y otro para mí? No. Yo creo que no. ¿Qué sentido? Yo estoy perdido por completo. Yo solo te puedo decir. No preguntes por saber lo que el tiempo te dirá. ¿Qué es más bonito saber sin tener que preguntar? ¿Cómo te ha quedado? ¿Bien? Un poco alicatado. Hasta el pecho. Lo dejamos ahí tal cual y llevamos esta caja. Pero yo... Yo me la llevo. La caja, eso te iba a decir, que mejor que queden fuera... Aquí, ya está, yo me lo llevo. Los relojes. ¿Te parece? Sí. ¿Y para qué lo has separado? Porque es la hora de la siesta. Ponlos ahí, anda. ¿Dónde? Allí en la... Como si fueran los invitados, yo qué sé, como estaba ahí la caja. Yo todas estas cosas que inventé, yo estoy pa' mao. Pero si estás inventando tú, te has visto... Yo que ya... Yo no había visto esto en mi vida. Lo que sí sé es que nos lo hemos currado con la caja, ¿eh? No sé esto por qué, pero bueno, yo me voy. Bien, pues, ¿te llevas la caja? Sí, claro. Pero... Me gustaron a una fiesta y no ves la que se armó. Me gustaron a una fiesta y no ves la que se armó. Aquella estaba repleto de gente pa'l vacilón... Aquella estaba repleto de gente pa'l vacilón... Y cuando estaba encendido el muchacho apareció... Cuando estaba encendido el muchacho apareció... Era la pista del baile y no ves la que formó... Era la pistola del baile y no vean la que formó. Todos en la discoteca este baile se aprendieron. Todos en la discoteca este baile se aprendieron. Pa' enseñarnos un pasito que es el baile del reloj. Pa' enseñarnos un pasito que es el baile del reloj. Ah, el baile del reloj. Ah, pues déjalo, que ahora estaba bailando. Ahora, ahí, Pablo, 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 Pablo. No, a ver una cosa. El público ha tardado 14 horas en levantarse. No digáis ahora, eh. Un poquito lento. Si vinéis a empezar al principio. Venga, tiralo otra vez, venga, va. Mira que estoy, mira que estoy. Oye, mami. ¡Vale, que se me muere! Estamos todos locos de remate aquí, yo no tenía ni idea de esto. Bueno, público, vamos a conocer la vida de Francisco, que es este hombre que nos llega de Écija, que tiene 74 años, viudo, dos años y medio, este hombre que, aburrirse, aburrirse, no. Nueve hijos, nueve nietos. Exactamente. Seis mujeres pasaron en una furgoneta por la puerta de su casa el otro día. Se había quedado el público cuajado diciendo, pero... Allí en el viso lo han visto todo, eso. Bueno, este hombre dice... Buenas tardes. Buenas tardes, señor Juan. Necesito cambiar el ritmo de mi vida. ¿Perdiste a tu mujer? Sí, señor. Que la conocía, ya veremos desde cuándo. Desde... Desde niño. Desde niño. Bueno. Falleció esta mujer y tú lo has pasado muy mal. Y lo estoy pasando. Bueno, que te tuvieron que llevar al médico. Exactamente. Que, por ejemplo, vas todas las semanas al cementerio. Sí, señor. ¿No te pones peor? Me consuela nada más que hablar con ella. Me consuela hablar con ella y llorar en silencio. Al pierde su tumba y llorar con ella. Eso me consuela. Dormir fatal. Dormir fatal. Las noches para mí son eternas. Las noches eternas. ¿Y el día monótono? ¿Qué dices tú? Exactamente. Yo salgo por las mañanas. Después de desayunar, salgo a las ocho y media o a las nueve menos cuarto de la mañana. Me voy a andar. Estoy andando hora y cuarto, hora y media. Y luego a las diez o a las diez y pico me voy a al hogar del pensionista de ESIA. Y allí eso en la mañana me siento a conciertos compañeros. Y eso en la mañana yo cuando os dominó hasta las doce y media o la una que me voy para mi casa y ya se acabo el día para mí. Es un hombre al que le gusta mucho la lectura. Suscrito toda la vida a empresas de libros de estas que te las llevan a casa. Cuando ha podido te has ido a la biblioteca pública. Ayer hablábamos de esto y hablábamos de los mayores y las bibliotecas públicas. Este hombre que empezó leyendo se acuerdan novelas del oeste. Que ibas y las cambiabas. Claro. Joder. Claro. Y además era en aquella fecha que yo era un mosetón era un alfabeto cúbico porque siempre he trabajado en el campo desde niño. Y siempre desde niño me ha gustado venir a la lectura. Pero te ha gustado la geografía, la historia. Sí, sí, sí. Sí. Las novelas de Ken Follett público como Los pilares de la tierra, etcétera. A ver, solo no vives. No. Pero solo te sientes. Sí. Porque ¿qué pasa con los que están ahí en la casa? Dos hijos y un nieto. Pero el nieto no está. El nieto está estudiando en Sevilla que tiene 18 años. Mis hijos, uno está trabajando. Está trabajando en una fábrica que esa mano está trabajando en Cañarrozá. Esa mano se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 4 de la tarde o a las 5. Vale. Y la señora que esté viendo el programa pensará ¿y si yo tengo a este hombre me cae bien y me llevo bien ¿dónde vamos a vivir? Yo alquilo un piso y me voy a vivir con ella. O me voy a casa de ella si tiene sitio. En casa. En su casa. Si tiene sitio en su casa, hombre, que tenga sitio ya también en la cama y que tenga sitio. Que tenga sitio. Bueno, eso ya ella lo irá comprobando. Eso ella que lo vea. Que fuéramos conviviendo y fuéramos... Pero que no se tiene que ver ella pensando bueno, yo me voy a meter en la casa con tres personas más. No, no, no. Si hay que alquilarse, alquila y si hay que irse a la casa de ella también. Ni yo lo permitiría. Vale. Es una familia grande y están muy unidos, se llevan estupendamente. Busca a una persona para salir, una persona sociable, una persona... Exactamente. Pero público, dice que si tiene que buscar, y fíjense que es uno de los pueblos más importantes que hay, si tiene que buscar pareja en su pueblo es misión imposible. Vale, es misión imposible porque tú te has acercado a alguna señora. Sí. ¿Le has dicho algo? Sí. ¿Qué le has dicho? Pues, hombre, yo sé que son viudas igual que yo y le he dicho vecina mía de mi barrio y he hablado con ella y le he dicho mira, si tú quieres pues podemos hacer amistad y salir a tomar un café, a echar un paseo, a dar un paseo, a salir una noche a cenar algo si quieres. Mira, ya están las del viso haciendo así. Claro, ¿y las de mi pueblo? Y las de ella también. Vosotras no salís con un hombre a tomar un café ni aunque sea con leche y galletas. Fíjate. ¿Por qué? ¿A que lo sabéis por qué? Por lo que puedan decir. ¿A que sí? Claro, claro. Madre mía, cuánto sufrimiento por hacer caso de los rumores y de los comentarios. Madre mía. Viene arropado al programa por toda la familia. ¿No has venido solo? ¿Con quién vienes? No, vengo con María Mari Carmen que está sentada ahí en el público. Mari Carmen, buenas tardes. Hola. Has dicho de tu padre que es de una manera determinada que es un hombre hablador. Sí. Más cosas. Un buen padre y... ¿Es antipático? No. Lo has pensado mucho. Es simpático. Sí, es simpático. Bueno. ¿Qué tal se han llevado el matrimonio? Muy bien. Se han querido mucho. Mucho. Como padre ha sido muy bueno. Sí. ¿Lo ha pasado tan mal como él dice cuando se fue mamá? Sí. Bueno. ¿La familia qué opina? ¿Tú qué crees que piensa...? La familia lo apoyamos todos. ¿Es eso verdad? Sí. ¿Te apoyan todos? Sí. Bueno, que tú sepas que gran parte de la familia no ha querido faltar. Hoy te acompaña tu hija, Mari Carmen, pero quiero que mires al monitor este que te estoy señalando. Hola, papá. Te apoyamos y te queremos mucho. Saludos. Están en mi piso. Están en mi piso. Ahí está. Están mis hijos, ahí mis hijos que están en mi piso. Yo me he imaginado que eran tus hijos porque han dicho hola, papá. Digo, esto van a ser... Inequivocamente. Inequivocamente es así. Público, decimos muchas veces Écija, el nación Écija, la sartén de Andalucía. Hay otros sitios que hace calor para reventar. Y además, no solo en Andalucía, hay otras comunidades que hace todavía más calor porque una noche graciosa en Murcia es muy graciosa. Murcia es muy entretenida. Pero es verdad que está considerado quizá por su ubicación, ese badén donde reside. A lo mejor es que el aire no circula lo que debiera. No, Juan, perdona. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, una precisión, lo que tú quieras. No me vuelvas a hablar nunca más, pero hazlo. Mi pueblo, Écija, Écija, está en un mundo. Entonces estamos rodeados de cerros por todos lados. Entonces el aire no entra en el pueblo como tendría que entrar. No lo renueva. Estamos viendo imágenes de una ciudad maravillosa. Por favor, recórranla y vayan visitando torre por torre que le han dado nombre a la ciudad. Pero miren ustedes, vamos a ir a la realidad. En los años 60 registró 48 grados cierto día a la sombra. y el ayuntamiento tuvo a bien emitir un bando en el que decían lo siguiente, se permite a los ecijanos, con lo cual los que estaban de visita, ¿no? aparcar sus vehículos en cualquier parte que exista sombra dado el calor imperante que domina la ciudad. Es decir, público, en prohibido en las aceras donde fuera poner el coche a la sombra. Esto dio la vuelta al mundo y sepan ustedes que en el año 2000 el país, el periódico con el título Écija capital del calor escribe las temperaturas rondaron ayer sus máximos registros del año a las tres horas se llegó a los 45 grados una hora más tarde a 52. No sé en qué parte de Écija concretamente. Pero público, esto que por un lado es malo, por otro es una energía fantástica que bien canalizada te permite utilizar menos gas. Saben ustedes que se la conoce por la sartén de Andalucía. El huevo en sí se puede freír en cualquier sitio. Si ustedes creen que exageramos presten atención a estas imágenes porque van a ver ustedes cómo se fríe un huevo en la acera en una sartén. Miren, ahí está. Que no es broma, que se fríe. Claro. Vamos a llegar a esto, así que no cuidamos un poco el tema. Vale. Ahí estamos viendo cómo se fríen huevos simplemente apoyando la sartén en el suelo y claro, sufriendo el calor que nos llega de arriba del sol. Y luego hay gente que es muy original porque no tiene por qué ser en el suelo. Mira, mira, preparas tu pan y a mojar huevos sin gastar nada público. ¿Alguna ventaja teníamos que tener? Está delicioso. Mira, mira. Miren ustedes un policía fríendo un huevo en el capó del coche. cómo suena, ¿eh? O sea, que es que hace calor. Ahí está, ahí está. Bueno, pues una vez visto esto que la gente creía que era broma, se pueden freír huevos al sol. No son todos de cija, pero bueno. ¿Cuántos hermanos? Hermanos míos, dos y yo tres. ¿A qué se han dedicado tus padres? Ha trabajado del campo. Bueno, tu madre casa y ayudaba también. Exactamente. ¿Lo habéis pasado mal? Mal, mal, una época muy, muy, muy chunga. ¿Cómo se llama vulgarmente? La vida era dura, la comida se repetía con frecuencia, la carne escaseaba y tú que dijeras a reventar no te has acostado nunca, ¿no? No, de niño no. El primer juguete que tuvo fue un caballo público. Atentos. Mira, mira, ahora se levantan, siempre tarde. Siempre que paramos la canción se levantan. Deja el caballito de palo 10 segundos. ¿Le puedes comunicar al público cómo conseguiste tu primer juguete? Pues se lo voy a explicar. Si me lo permiten. Sí, sí, claro. Si no, te lo preguntaba. Pues iba yo una tarde para mi casa. ¿Con qué edad? Con seis o siete años. Tendría yo seis o siete años. Y pasé por una calle que era algo más pudiente que la calle donde yo vivía. Fíjate tú, ya hay calles más pudientes que, o sea, va por la calle. Y paso por una, llego a una puerta y tenía su saguán. Una hoja estaba entornada y otra hoja de la calle estaba abierta. Y yo vi allí el caballo en el rebate de la casa y yo miré para adentro para el saguán y no había nadie. El caballo estaba allí solo en el rebate y yo no tuve nada más de coger mi caballo y metérmelo por el brazo y yo ni corriendo. Con seis o siete años que tenía yo no había tenido un regalo en toda mi vida. Pues yo coge el caballo y me lo metí y no paré hasta que llegué a mi casa. Salieron detrás de él pero no le cogieron. ¿Por qué? Porque él tenía el caballo. Por lo de lógica. Pero yo iba a subir el caballo me lo llevaba de barrofrazo. Ya, pero esto la gente no lo sabía. A ver, ¿le puedes decir al público esa temporada larga que pasaste en el colegio? ¿Cuánto tiempo estuviste en el colegio? Mediodía. Mediodía. ¿Por qué tampoco? Bueno, pues tiene su tiene su porqué. Yo tendría unos seis o siete años y mi hermano es dos años y pico mayor que yo. Llegamos al colegio y empiezan los profesores que para acá que para allá y no sé lo que uno le dijo a mi hermano y mi hermano no sé si le contestó porque hace ya más de dos años de eso. No sé si mi hermano le contestó o no. Yo sé que a mi hermano lo cogió el maestro por la oreja y lo levantó del suelo. Con la mano lo levantó del suelo y ya le dije que es mayor que yo dos años y medio le dije hermano ya estamos en la casa a nosotros no nos pega nadie nada más que pupa y mamá y agarramos y nos fuimos y cuando llegaron mis padres a la noche llegaron del campo se lo explicamos y nos dieron papá ya se muy bien mañana desacá conmigo. O sea que le sentó mal porque la exclusiva la tenían el padre y la madre claro en cuanto abrieron su cursal en la escuela dijeron no, no, no no nos interesa. Bueno con ese tiempo tan escaso dedicado a aprender las cosas propias del colegio a la enseñanza pues tuvo que hacerlo por su cuenta. Desde niño le gustó mucho la lectura y ya le decíamos no existe manera mala ni buena para que luego uno se vuelque en la lectura y en el aprendizaje. él aprendió solo leyendo novelas del oeste ¿se acuerdan? Marcial La Fuente Estefanía y aquellas novelas del oeste. Bueno, esas novelas se intercambiaban en aquellos kioscos si la daban muy arrugada y muy rota te decían que no la querían o tenías que dar más dinero procuraba la gente cuidarla para poder cambiarlas públicos se acuerdan los hombres leían Marcial La Fuente Estefanía y las mujeres se acuerdan telenovelas Corintellado Corintellado y me acuerdo que Karina tenía telenovelas Junior Camilo Sexto toda esta gente tenía bueno pero público si algo le gustó a este hombre fue la preparación de la catequesis llegaron los jesuitas a Écija le dieron una hucha para pedir y ¿cuánto habías juntado? 12 o 14 pesetas ¿y qué pasó con la hucha? pues como no era una chapa buena pues cogí la puse en el suelo le pegué dos pisotones y la reventé y cogí las 12 o 14 pesetas que tuviera y me las gasté en chuche y ya no me vieron mal los jesuitas empezó a hablarse de un hombre que se llevaba caballos y huchas empezó a hablarse de Écija pero si maldad porque yo tenía seis o siete años sí, sí maldad pero que te lo llevabas era claro bueno a su mujer le tenía echado el ojo desde muy niña desde niña era alta muy guapa y miren otra cualidad que él valoró muy derecha vale iban tres o cuatro andando por el lado de la mujer el piropo iba cantando detrás de ella le gustaba tanto que le cantaba esto público me gustó mucho ahora, ahora puede poner el pie te gustas mucho tú tardío temprano seré tuya mío tú serás me gustas mucho me gustas mucho tú tardío temprano seré tuya mío tú serás bueno te vas del pueblo porque tu padre entra de encargado en una finca allí a la vera de Palma del Río y ya el pueblo pasado de Palma del Río Juan allí ya el pueblo había que volver días muy especiales feria feria semana santa y poco más en bicicleta andando en bicicleta dile al público cuánto había que recorrer para ir a divertirte un ratito 45 kilómetros pero cuidado no con las carreteras de ahora bueno no cuántas veces reventabas tú las ruedas pues en el camino se podía se podía pinchar una rueda dos o tres veces ustedes imaginan lo que era el petardo que era eso llevabas la cajita exactamente y entonces tú sacabas la rueda entonces cogías con la lija te acuerdas le dabas por el lado le echabas luego el pegamento pero como éramos tan perros y tan vagos no queríamos esperar a que se secara entonces sacabas el mechero y le pegaba fuego al pegamento te acuerdas claro ardía un rato y le ponías el parche y a rezar a rezar que hubiera agarrado había agarrado cogías la bomba de aire y te le dabas a darle oye que sí que agarraba y ahora mucho miedo a no darle un pellizco al meterla claro esto suena raro pero es que era era así y ya que se inflaba la rueda y al rato decías tú se ha deshinchado la rueda habré puesto mal el parche que va otro pinchazo y ya iban las cámaras público que era rara la cámara que no tenía ¿verdad? 8, 10, 12 parches claro una ruina bueno no una ruina porque estaba yo ya arruinado para que quería más ruina tú ya venías arruinado de casa ¿no? vale perfecto público ella tenía otro pretendiente tú la viste con otro pretendiente pero ¿qué pasó? hombre en el tiempo que yo tuve en la vega de Parma que fueron tres años pues se arrimó a ella otro se va que a su vez era amigo mío claro yo nos vamos de Parma mi padre se harta de estar allí y nos vamos al pueblo otra vez y ya una vez que llego yo al pueblo voy a voy a verla la veo con las amigas y con mi prima y la llamo aparte digo niña que yo ya me he venido de la vega de Parma y estoy aquí y quería yo seguir teniendo amistad contigo y me dice ya perfecto ¿y le dio pasaporte al otro? claro fallece su madre y esto precipita que quiera formalizar la relación quiere estar con su novia quieren estar recogidos pero no podían en público y piensan en un complicado plan muy elaborado para llevar a cabo sus fines ¿qué pensaste para llevártela? ¿para estar juntos? ¿para casarte? ¿qué pensaste? hombre ella tenía 15 años y yo tenía 18 cuando falleció mi madre entonces nosotros ya teníamos más o menos relación de pareja de novio y entonces le dije yo mira Mari yo tengo que casarme yo tengo 18 años mi madre ha fallecido hace poco y yo tengo que casarme con 18 yo tengo que casarme porque yo me encontraba desvalido ya ya vale 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 yo vivía con mi hermana mi hermana mi hermana tenía dos niños tenía su marido estaba mi padre también en el piso que vivíamos juntos sí que tú querías salir allí el plan fue ¿qué decidisteis? claro que decidimos pues dejarla embarazada de mutuo acuerdo aplaudís de mutuo acuerdo el público aplaude que la gente viva en el pecado de verdad no pero espérate que el que le dio la noticia al suegro fue él qué rato más bueno madre mía bueno se casaron después de dos años de relación y atención público porque el viaje fue de lo más exótico sí el viaje fue se dudó entre el caribe las maldivas el viaje fueron tres meses ¿cuál fue el medio de transporte? ¿el medio de transporte? medio de transporte pues ¿el caballito que había robado o cuál fue? no no en bicicleta en bicicleta en bicicleta que estaba al cortillo del pueblo estaba a 8 o 10 kilómetros la bicicleta público público embarazada de seis meses el cortijo a 10 kilómetros sentada atrás dándole a la pata y a la bici fueron saludaron a unos tíos y se volvieron ese fue el viaje de novios claro que juergas eran tiempos difíciles bueno pues este hombre que hizo la mili embarcado en el Hernán Cortés en la fragata que daba cobertura a Franco pues vino en un permiso volvió a quedar embarazada la mujer yo no sé cuántos permisos le dieron que tuvo nueve hijos no sé cuántos duró tuviste una mili que duró 14 o 15 años canalla no dos años ah vale es que cada vez que venían el permiso digo pues cuánto ha durado la mili bueno público 38 años tenía su mujer y 41 este hombre ya tenían nueve hijos así es bueno pero al lado de su mujer 52 años maravillosos sí señor lo que pasa que tenía la salud se le fue complicando con con 60 años 60 y algo se le complicó la arritmia y la arritmia viene enfermedad del corazón y cada vez que le daba que le entraba una crisis de arritmia me la tiraba al suelo tuvimos muchos ingresos en Osuna en Sevilla en Bien de Rocío le hicieron un cateterismo pero la arritmia no cedía y ahí se le fueron complicando las cosas bueno no sufras contando recordando todo esto falleció esta mujer a la edad de 69 años y este hombre ha necesitado ayuda médica y la compañía de toda su familia que no le han dejado pero tras dos años y medio solo busca una mujer más o menos de su edad ¿de dónde te gustaría que fuera? hombre decía aquí no porque decía aquí a lo mejor no pero lo más cerca posible de Palma del Río de Fuente de Andalucía exactamente porque yo no tengo un coche la Luisiana la Carlota exactamente exactamente que si te llama la Antonia y la Paki también sí una mujer activa y que esté bien de salud que este hombre quiere salir y disfrutar y se encuentra con ganas y ánimo no toma ningún tipo de pastilla este hombre anda que no os da rabia y asco eso que ha dicho bueno pues vamos a saludar a esta mujer muy bien hola buenas tardes buenas tardes ¿cómo te llamas por favor? María del Carmen pues Carmen te dejo hablando con Francisco bienvenida gracias pregúntale lo que tú quieras buenas tardes María del Carmen buenas tardes Francisco ¿qué edad tienes ya? 73 a ver casi la edad que tengo yo yo te llevo un año claro soy una persona activa soy una persona con sentido de lo mal me gusta me gusta vale ¿y tú? pregúntale ¿y tú? bueno le voy a explicar un poco no pero ella ya ha visto el programa vale 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 es que sabes si repetimos tú ya le has visto que él es un encanto bueno y tú ¿tú qué tal? ¿qué me dices? bueno pues nada yo también soy un estilo a tu manera de ser soy sencilla no me gusta baile muy poco porque me ha gustado cuando más joven pero ya eso de entrar y salir tanto baile no me gusta la tranquilidad entonces tú y yo tú y yo nos vamos a llevar perfectamente porque a mí el baile no me gusta exactamente a él el baile no le ha gustado a él le ha gustado otras cosas porque tiene nueve hijos ¿tú cuántos hijos? ¿tú cuántos hijos tienes? Carmen ay que vamos a juntar los dos un equipo de fútbol no el doble yo tengo ahora mismo pobrecito mío se me murió uno pero tengo nueve pero nueve ¿yo o nueve nietos? no no hijos hijos no me entero qué cumpleaños madre mía no Juan Juan dime que te conozco en persona y que tengo una foto contigo hecha no me entero pero si no es que cuando estoy callado no te enteras porque estoy callado leche ah vale vale mi alma pues tú hablas mucho pues parece que no es lo suficiente Carmen a ver más cosas yo no sé si nos has dicho de dónde eres bueno soy de un pueblecito soy de aquí de Largaba ah de Largaba bueno ¿estás bien de salud? estupendamente tan solamente lo que tomo una pasquilla para la atención y los mares y yo que me entran a ver él no ha parido y yo he parido diez hijos pero me gusta su físico su manera de ser como ha hablado porque todo el hombre que quiere mucha su mujer tiene que querer una compañera hombre hombre además que te lo sé buena conclusión le damos tu teléfono al caballero Carmen ya te llama él un beso un beso para ti y muy fuerte y otro para el señor que está ahí muchas gracias guapa gracias bueno pues es el turno de Carmen buenas tardes Carmen que vienes ¿de dónde vienes? de Pulpí Pulpí Almería 43 años divorciada hace 10 dos hijos edades 24 y 26 por supuesto esto no hace falta ni decirlo pero lo volvemos a destacar soy joven para estar encerrada en una casa tu vida se ha convertido en algo igual monótono rutinario trabajo trabajo casa casa trabajo y los fines de semana peor peor y no sales con las parejas porque no te ves algunas veces salvo pero todos van con sus parejas y yo siempre sola necesita necesita una persona a su lado este verano ha sufrido la pérdida de su ex marido al que como es lógico ella le tenía cariño se llevaba muy bien y dice esta mujer me dio pena no poder refugiarme apoyarme en alguien en este momento ¿cuándo dices tú que notas más la soledad? sobre todo cuando no está mi hija cuando no está en ella pues me quedo sola en la casa y parece que la casa se me queda grande pero comprendes que con esas edades claro no se van a quedar allí no por supuesto tienen que tener su vida pero tú no tienes nadie con quien hablar no cuando ellas no están dices se me hace muy pesado hace poco tuvieron un viaje sí y tú dijiste a ver has intentado rehacer tu vida sí te divorciaste hace por 10 11 años desde entonces ha habido varios intentos sí por dejar de estar sola internet por ejemplo lo has intentado sí sí te ayudaban tus hijas sí pero se aburrieron por aburrir ¿por qué? porque a todos les sacaba defecto o sea que no me gustaba ninguno pero eso las mujeres sacan defectos no defectos que no no me gustaba una mujer sacar o un hombre sacarle defecto pero a la persona le gusta sacarnos defectos a los demás a que no a que no público ¿por qué nos gusta tanto sacarle defectos a los demás? yo sé por qué ¿lo saben ustedes? porque es gratis todo lo que sea poner mal al otro puede redundar en que nosotros subamos un poquito ¿no? si el otro es muy malo qué buenos somos nosotros ¿no? y así hasta la sumación esta mujer dice que ya aburridas las hijas de ayudarle y de poner este no este no me gusta que él tampoco ya ha dicho mira voy al programa no es que te vuelva loca venir porque esto no le hace gracia a nadie todo el que viene viene como el matadero pero ha habido algo que le ha hecho cambiar ¿quién ha venido de tu entorno que le está yendo muy bien? mi madre su madre ahí estamos viendo a su madre estuvo aquí hace no mucho para conocer a Ángel un señor que también fue invitado del programa tú viniste con tu madre y cómo estaba tu madre nerviosísima y muy ilusionada sí y tú dijiste ¿y si me pasa esto a mí? lo pensé ¿por qué no? bueno ha visto a su madre con tanta felicidad metida ahí en la geoda que se ha animado a dar el paso ha dicho no me geodas y aquí está las hijas ¿qué opinan de este tema? pues ellas son las que han hecho que yo esté hoy aquí ¿por qué? ¿qué han hecho? porque han insistido en que viniera que han drogado te han metido en el maletero y te han mandado para acá no pero que dice que yo no tengo vida que yo nada más quiero trabajar trabajar y que yo necesito salir necesito estar acompañada que estás sola y que el programa es una oportunidad bueno apenas sale y espera tener suerte aquí empujada animada por sus hijas juani buenas tardes hola buenas tardes ¿qué te parece que haya venido mamá aquí? pues estupendo yo creo que ha tardado mucho porque tenía que haber ido hace más tiempo yo también lo creo ¿tú crees que tu madre a estas alturas de su vida puede estar dando explicaciones o pendiente de lo que digan las del viso? por supuesto que no yo creo que ella está bien grande como para saber que su vida es suya y de nadie más ¿cómo es ella? cuéntame pues maravillosa ha sido has dicho una madre estupendo y dime el tipo de hombre que le gusta a ella no me diga Sergio Dalma no me diga Sergio Dalma porque ya es una obsesión digo un hombre que le gustan divertidos caseros que salgan que le gusta el baile que salgan que salgan los conciertos de Sergio Dalma ¿cómo está la abuela con su pareja? pues muy bien está muy feliz está muy contenta has dicho que eso es lo que te gustaría para tu madre por supuesto necesita eso la ilusión de vivir o sea ¿te gustaría la pareja de tu abuela para tu madre? no un poco más jovencilla aunque sea un poquillo ya decía yo digo me estoy liando bueno Juan y un beso mujer muchísimas gracias hasta luego buenas tardes público la tarde la tarde está a tope de fertilidad ¿le puedes decir aquí a la tropa cuántos hermanos erais? somos 11 11 11 y 9 de este hombre y 10 de la otra señora o 9 no, sin broma ninguna mirad 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 que sofá y faltan no, no, no faltan hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos lo va a decir nuestra secretaria del 1, 2, 3 ¿cuántos hay? 4, 5, 8 8, 8 hay público aún había que meter 3 más bueno pues 3 vamos a decir que se repartió la cosa ¿cuántas mujeres? 5 hombres por tanto 6 bueno pero tú te fuiste con tu hermana a la casada sí la mayor ¿por qué? ¿por qué? porque me gustaba estar con ella bueno y a tu madre también le quitabas uno de medio ¿a qué se dedicaban tus padres aparte de...? mi padre era albañil y mi madre pues ya ves con tantos agas con la casa público ¿cómo se cuida de 11 hijos? ¿cómo se cuida de 11 hijos? cuando no había lavadoras ¿se acuerdan de las gasas blancas? inolvidables y talco público ¿se acuerdan? ¿tú sabías si era una familia numerosa si a la entrada de la casa había un montón de talco y una pala ¿se acuerdan de aquello que te echaban una pala de talco el siguiente? madre mía y ¿se acuerdan que todas las prendas infantiles se hacían? ¿se acuerdan? los calcetines todo todo las chaquetitas madre mía era era una maravilla ver cómo iban vestidos con lo que hacían las abuelas y las madres que eran obras de arte bueno ¿colegio? poco ¿por qué? porque tuve que salir del colegio al enfermar mi padre ¿qué le pasó a tu padre? pues le dio una trombosis público una trombosis queda paralizada a la mitad del cuerpo con 11 hijos vamos a atención a la vida que supone la angustia que supone saber que hay 11 esperando para que tú llegues y tienes madre mía se tuvo que encargar de su cuidado tuvo que dejar el trabajo y su madre con toda esa gente ponerse a trabajar con lo cual ella tiene que hacerse cargo de las criaturas pero atención porque con 13 años nos conoció al amor de su vida el amor de mi vida ha sido tú mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz hice míos tus gestos tu risa y tu voz vale pero ¿quién era? ah ¿estabais levantados? oye vaya tarde bailonga que llevan público que no sabemos ¿a quién conociste? a Sergio Dalma a Sergio Dalma no pero por la tele por la tele por la tele yo lo he contado ya más veces yo le conocí en Ciudad de México en el mismo hotel donde estábamos había ido a él de promoción solo y entonces le llamamos para que se viniera con nosotros y ahí fue pues hace de esto 90 30 años 30 años bueno lo vio tan guapo cantaba tan bien que pensó no hay nadie más perfecto que este hombre si acaso Juan y medio venimos ahora mismo muchas gracias mis sueños nos encontramos aquí a las 5 y 22 minutos de la tarde de este viernes que suele ser la víspera del sábado estamos hablando con una mujer que se sienta en el sillón naranja Carmen lo puede hacer por su edad 43 años tiene esta mujer que nos llega de Pulpí Almería divorciada hace 10 con dos hijas de 24 y 26 esta mujer que dice soy joven yo no quiero seguir encerrada en casa asegura que su vida se ha convertido en algo monótono que se limita a hacer lo mismo siempre lo peor cuando no están sus hijas en casa pues no tiene con quien hablar se divorció y ha intentado rehacer su vida sin éxito se ha animado a venir porque aunque no lo veía claro resultó que su madre vino está estupendamente y ya las nietas dijeron mamá mira como le ha ido a la abuela vete tú y así ya solo nos falta a nosotros ir para estar completa toda la familia cuenta con el apoyo de hijos hijas y amistades y nos contaba que nació en Albox Almería la octava de una familia muy pero que muy pero que muy pero que muy numerosa Albox que yo visitaré en breve si la autoridad pertinente no pone pegas y el tiempo no lo impide 11 hermanos recuerden que ella se tuvo que quedar al cargo de algunos de ellos porque su madre tuvo que ponerse a trabajar puesto que el padre sufrió una trombosis que le paralizó la mitad del cuerpo estábamos hablando de que había conocido al amor de su vida que era Sergio Dalma al cual conoció televisivamente lo vio tan guapo cantaba tan bien que ya desde entonces se enamoró locamente de él esta mujer ha hecho millones de recaos para quedarse con las vueltas ¿para qué quería las vueltas? para comprarme la revista donde salía Sergio Dalma es muy muy fan de él o sea no es broma tienes fotos con él y ahí lo tienen ahí lo tienen a Sergio cantando y yo no sé si podemos ver imágenes de lo que es tu casa porque su casa está prácticamente tapizada de fotos con Sergio Dalma al que ha seguido a lo largo de numerosos conciertos ¿cuántos conciertos has podido oír? la manta del que cubre el sofá está hecha de fotos de Sergio Dalma ¿vale? y de ella también en esta empodersofá había que taparlo el el fotos por las paredes enmarcadas sin enmarcar ella mirándole él no la mira pero la siente en fin estas son situaciones que se mira 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 bueno ha ido a tantos conciertos que cuando llegó al número 30 dijo no cuento más has ido a más de 30 conciertos y los que me quedarán por ahí y de hecho estás ahora medio llorando que barbaridad tanto te gusta Sergio Dalma ¿te sabes todas sus canciones? sí bueno sí pasa que son tanta disco y tantas canciones se me está ocurriendo público ¿ponemos a esta mujer a prueba? sí el público tiene una mala leche en general el público no este ¿van a sonar canciones de Sergio Dalma que tenemos ahí preparadas? en un momento determinado la canción se va a detener y tú tienes que seguir y decir la letra correcta vamos a ponerte una en lenguaje yiris otra en en arameo otra en sánscrito escritura cuneiforme y lenguas vernáculas ¿vale? con lo cual no creo que te resulte difícil no ahora en serio vamos allá con esta nuestra primera canción con los delfines corazón con corazón correcto público vamos allá con la siguiente ahí va con la chica con la chica sí, sí dile la letra no importa que la cantes con la chica más dulce mi amiga con la chica más dulce ¿qué más? no se acuerda no, sí me acuerdo a ver, dímelo dímelo vamos allá Galilea qué fortuna la mía he quedado contigo con la chica más dulce vamos a ver si he acertado en eso Galilea qué fortuna la mía he quedado contigo con la chica más dulce mi amiga vale, vale, vale correcto pues también a ver si te sabes esta yo no te pido la luz tan solo quiero amarte quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti yo no te pido la luna tan solo quiero amarte quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti no, no yo no te pido la luna eso parece que lo resuelve bien pero ahora sin letra o sea con Sergio Dalma en el bar acordes primeros acordes de esta canción a ver si sabes cuáles sí sí, sí, sí la sabe la sabe tiene que ver con un reloj sí, a buena hora correcto es correcto domingo de otoño nueve de la noche vale, a ver esta otra esa no me suena no te suena porque es una canallada porque es una canallada que le hemos hecho porque es no dejen de soñar en tu interior yo sé que no lo puedes ver es de Manuel Carrasco bueno, vamos a ver la siguiente rápido solo para ti ¿para? solo para ti solo para ti correcto increíble vale a ver porque la siguiente es difícil ahí va sí dos segundos hemos emitido de música y sabes ya el tema sí, sí la canción pasa a ver cómo era toma ¿eh? pasa la vida no no sí, sí, la canción sí, sí, la canción ¿qué es? es solo una vez sí bueno solo una vez era muy difícil pero era la luna era las estrellas era la piel con unas emociones bueno, ha triunfado público, ha triunfado vale, pero oye que le gustara a Sergio Dalma no significa que a la edad a la misma edad a los 13 años se fijara en otro muchacho sí mayor que tú un poco, sí ¿un poco cuántos? siete años ¿tres años? más años siete años perdón, siete años bueno, se le veía un hombre educado sí pero había que verlo a escondidas no le dejaban salir sola no tenía que salir siempre con alguno de mi hermano bueno el primer beso público no tardó en llegar no llevaban más de una semana cuando le plantó el beso ¿dónde, público? en el coche en el coche en el coche la gente ya enseguida en la boca en el viso es que en el viso allí aquello es aquello es un no parar bueno ¿qué es esto de que después de los besos vinieron otros besos tú no tenías mucha idea y ya pensaste estoy embarazada? sí sí una cosa llegó a la otra y y creí que creíste que estabas embarazada sí y resultó que una falsa alarma hemos respirado tranquilos o no, público era muy pronto para que ya tuviéramos que estar de farmacia en farmacia bueno al caso es que decidieron irse estabais decididos a escaparos sí ¿cómo se hizo? ¿qué hicisteis? pues cogimos una noche yo salí como como siempre y ya no volví ¿cómo se lo comunicas a tus padres? pues llamo por teléfono a mi madre se lo digo y se puso estás loca no sabes lo que estás viendo todo lo que se le pasó en mi cabeza hombre es que ¿cuántos años tenías? catorce madre mía público la adolescencia que es que muchas veces decimos los adolescentes están insoportables los de ahora y la de antes que te llamaba y te decía mamá que ya no me ven más que tengo pareja y que me voy a vivir con ella ¿ustedes imaginan público cómo se acostaba esa madre ese día? madre mía esto hay que vivirlo el mismo día que cumplía sus 15 años presentó a sus padres al novio que para congraciarse vino con una caja con una bandeja de dulce una bandeja de pasteles ¿era mi cumpleaños? era su cumpleaños claro para congraciarse trajo una bandeja de pasteles que le provocó dos etnias porque para 11 hermanos tienes que llevar tienes que llevar pasteles bueno no se lo tomaron del todo mal y con 15 años o 16 te casaste sí madre mía ilusionada pero nerviosa llevaba pocos meses casada cuando me quedé embarazada quedé embarazada quería todo iba perfecto tu hija tu marido todo estupendamente segundo embarazo segunda hija la convivencia niñas marido y tú perfecto maravillosa decidís que no hace falta que tú trabajes bueno que no trabajes fuera porque con dos hijas no te toca la nariz te quedabas mucho tiempo sola en casa ya empezaron a crecer las hijas y qué pensáis hacer qué decidisteis pues cuando las niñas empezaron a ir al colegio pues yo dije yo porque nosotros vivíamos en un cortijo y digo yo aquí sola todo el día pues ya decidí de irme a trabajar para ti dices fue estupendo sí ¿por qué? porque era otra cosa hablaba con la gente pasaba el día y ni te dabas cuenta le encantaba ir al gimnasio ha llegado a ser cinturón amarillo de karate le encantaba a esa mujer pero fallece tu padre público en una celebración familiar boda de un primo el padre se encuentra mal la madre no quiere asustar a nadie coge al hombre se lo lleva al hospital y les comunican que no hay nada que hacer es un infarto fulminante y esto acaba con la situación familiar ¿por qué empiezan los problemas en el matrimonio? porque ya se va volviendo rutinario siempre lo mismo y yo soy una persona no sé muy sentimental muy cariñosa que me gusta que me diga que me quiere que esté un poco atenta a mí y entonces a ver si yo sé que él me quería pero no lo no cuidaba la relación si entonces un día y otro y otro pues nos fuimos distanciando ella le contó lo que sentía y él tuvo la idea de esforzarse al máximo y es verdad que durante un tiempo te sentiste la verdad muy bien pero tú dices que como es lógico el que no es cariñoso es muy difícil fingirlo o forzarlo de manera que te divorcias a la edad de treinta y treinta y tres años con dieciséis de matrimonio con treinta y tres públicos claro si te habías casado recién de seta así que se divorció de mutua cuerda sus hijas ya tenían una edad que lo podían comprender lo vieron bien llevaba tres años sola te vuelves a ilusionar con quién con un argentino con un argentino un argentino a través de los chats y le echas tanto valor que te pide ir a verle y qué haces irme me fui a Argentina se fue a Argentina público ve al hombre con el que ha estado hablando ella en este lado del aeropuerto él en aquel lado él coge carrerilla ella también y se dan un beso y qué pasó vaya beso le rompí un diente pegaron un cabezazo en Argentina este este guau que le partió un diente la familia dijo si te quiere pero que se sujete un poco esta mujer y ella dijo es que la española cuando besa en la mesa pesa bueno el caso es que después de dos años de tiras y aflojas ni tú te podías quedar ¿qué pasó ahí? quería que me quedara pero no no yo no podía yo tengo aquí mi familia mi hija yo no me podía quedar allí si es igual que yo venirse para acá entonces por la distancia por si es que es mucho lío hubo un intento más que tampoco fructificó y ya hace cuatro años dijo se acabó pero al venir su madre y ver lo a gusto que está y las hijas animarla se siente aquí buscando a un hombre de su edad hasta 47,8 y si tiene 50 y está de guapo como Sergio Dalma lo aguantaría de cerca trabaja no puede alejarse de su lugar de trabajo que acepte a su que no le prohíba nada relativo a Sergio Dalma por favor cariñoso trabajador y atento vamos a saludarle hola buenas tardes hola buenas tardes Juan nombre por favor Pedro Pedro te dejo hablando con Carmen adelante Carmen hola Pedro hola buenas tardes Carmen que tal bien que edad tienes 45 tienes hijos si tengo una con 22 pero ya no vive conmigo y te gusta salir a mi pues más que unas castañeras bueno y Sergio Dalma te gusta me encanta solo que sea romanticismo Pablo Alorán y todo eso me encanta muy bien no sabemos de donde es de donde eres soy de Jaén aunque vivo todo el año entero en el ejido ah vale vale muy bien muy cerquita también vamos bastante cerca hay kilómetros pero llevadero te consideras un hombre cariñoso si mucho tienes hijos si tengo una nada más vives solo si vivo solo siempre Pedro tienes voz de fumador si fumo vale más cosas o ya le llamas tú ya le llamo yo ya te llama ella Pedro y lo que crea conveniente preguntarte lo hará ya en privado de acuerdo perfecto pues muy buenas tardes Carmen y muy buenas tardes gracias por llamar Pedro suerte hombre gracias gracias me invitaron a una fiesta y no ver la que se armó me invitaron a una fiesta y no ver la que se armó aquella estaba recorre con la gente pa' yo le voy a estar bailando yo le voy a estar bailando me invitaron a una fiesta y cuando estaba encendido el muchacho apareció cuando estaba encendido el muchacho apareció eres una fiesta de baile y no ver la que formó pero bailas tú pero ahora con esto mira Todos en la discoteca, este baile se aprendieron. Todos en la discoteca, este baile se aprendieron. Bueno, que esto suena porque tu tiempo se acaba, Juan y medio. ¿Qué es el tiempo de conocer? ¿Qué pasa con la historia de estos relojes? Que hay una historia muy bonita detrás de estos dos relojes. ¿De los dos relojes? De los dos relojes. ¿Entonces qué hago? ¿Me voy? Así que adiós con el corazón. ¿Están marcando la hora que me voy? Sí. Público, el reloj está marcando el reloj y el tiempo del adiós. ¡Adiós! Digo que no es un conjunto. Es que era el amor, ¿o qué? Es que era el amor, ¿o qué? Ni en otra posesión, pares lejos de mi inglés. No, de repente espera él, ya no me está en el dios. Si, pasen que invierno es, y una que ya viene el do. No, de repente espera él, ya no me está en el dios. Público, es que hoy va un poco institutriz, ¿verdad? Sí. ¿Qué va así de seño? ¿Me puedo poner serio? No, está muy bien. Vale. Público, qué suerte tienen porque se quedan ustedes. ¿Y ahora qué música ponemos para que salga Juan y medio de aquí, de este plató? ¿Pueden poner casi me mato? No, esa no, Juan. Baby. Pues superestar también, Juan. Bueno, tiempo de conocer la historia que esconden estos dos relojes. Es una historia muy bonita y para las personas, las dueñas de estos relojes, está claro que el tiempo es muy importante, el viso. Voy a empezar desvelando la primera pista. La primera persona que tiene algo que contarnos sobre esta historia. Y es que no sabían que los protagonistas estaban muy cerquitas, el viso. ¿A que no? Pollo, ¿sí? Bueno, vamos a desvelar la primera de las partes. ¡Adelante, Paqui! ¡Qué guapa está, Paqui! Igualmente, Paqui, que no me podía acercar antes la gala para no desvelar todo. ¿Qué tal? Siéntate aquí. ¿Qué tenemos aquí? Yo no sé si tú ya te quieres poner el tuyo. Pues sí, me lo pondré. Me lo pondré, ¿no? Hombre, póntelo, póntelo. Y yo no sé si ya nos puedes ir adelantando algo de este reloj o tendrás que esperar algo más. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a ver si puedo quitarlo del reloj. Sí, si no, Raúl te ayuda. Dice que le tires del lacito y así ya se suelta. Ah, vale, vale, vale. Más fácil. Exactamente. Vale, de acuerdo. Dime, hija. ¿Qué significa ese reloj? ¿Qué pasa? Pues este reloj significa mucho para mí. ¿Sí? Claro. Me lo regaló una persona que vivo con ella. ¡Ah! Es muy buena persona, estoy muy contenta, me ha cambiado la vida muchísimo. Yo me encontré muy sola y la vida me ha cambiado 100%. Ahora vamos a contar eso, por tanto, podemos decir que ese regalo tiene un significado muy especial. Sí, sí, sí. Ese reloj esconde detrás otras muchas cosas que para ti son muy importantes. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tú habías venido al programa. Sí. Hace ya siete años. Cerca de siete años. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pasó mucho. Muchísimo. ¿La vida te ha cambiado? Total. A mejor. Sí. Está feliz de tu paso por el programa. Sí. Por tanto, nos gusta decir que el programa le ha devuelto a la felicidad, público. Pues sí. Y en tu caso, Paqui, cuéntale al público cuántos años llevabas. Viuda. Viuda. Cuando yo vine aquí, llevaba viuda 43 años. 43 años, sí. La gran Alviso dice, uy. Sí, porque yo me casé con 19 años y con 21 me quedé viuda. Embarazada de mi hijo. Embarazada de tu único hijo. Embarazada de tres meses. De tres meses. Además, la muerte de tu marido muy joven, con 29 años. Sí, fue todo rápido. Una muerte fulminante. Sí. Una muerte que te dejó a ti totalmente, bueno, desolada. Ya vemos que has estado 43 años sin rehacer tu vida. Sí. Sí, sí. Triste. Y de hecho, si te parece, es el momento de la tarde en que tenemos que recordar qué fue lo que nos contaste en ese momento, Paqui. Viuda AC, público atentos. ¿Cuánto tiempo llevas viuda? 43. ¿Cómo fue el noviazgo? Muy bonito. Era un hombre estupendo, trabajador, cariñoso. El noviazgo duró tres años. Los más felices de su vida. Porque era detallista. Oh, era una cosa conmigo. Tenía palabras bonitas. Lo traslada a la Sevilla y él no quería estar solo. ¿Y qué te propone? Pues para casar, ¿no? ¿Y tú qué le dijiste? Porque sí. Te quedas embarazada, pero dices que a los ocho meses de estar embarazada, la felicidad dura poco. ¿Por qué? Se me vino la placenta. Placenta previa. Pero la niña murió a los 48 horas de nacer. Total, que tanto insistí, tanto y tanto, que me quedé embarazada otra vez, a los siete meses otra vez. Te quedas embarazada y a los tres meses de estar embarazada... Muere mi marido. ¿Estuviste de luto cuánto tiempo? Siete años. Dos años me llevé con un velo. Y tenía algo que yo a los 22 años no cumplía el mes de esta viuda. Dices que te arrepientes un poco. ¿Por qué? Hombre, me arrepiento porque yo he sido muy joven. Y me arrepiento en el sentido de que me encuentro muy sola. No porque me arrepienta yo de todos los años que yo me haya llevado de luto ni nada de eso. Yo estaba así porque lo sentía. Lo sentía y me encontraba a gusto. Pero me arrepiento en el sentido de que yo he sido muy joven y he podido hacer, rehacer mi vida. Y me encuentro muy sola. Cambia mucho. Mientras veíamos la emisión del vídeo, estaba hablando con Paqui. ¿Te has quedado así pensativa? Sí, porque... Te ha cambiado mucho la vida, Paqui. Es que he pasado mucho, Eva. Ha pasado mucho. Muchísimo. Te emocionas incluso porque han sido muchos años, mucho sufrimiento. Pero es que yo ahora te veo rejuvenecida. Desde que ya te he visto antes el maquillaje. Sí. Estás sonriente. Sí. Continuamente. Sí, hombre. Te ríen los ojos, además. Es que me ha cambiado la vida total. Totalmente. ¿Has encontrado un hombre, dices, maravilloso? Sí, es muy buena gente. Bueno. Es muy buena persona. Y por poco no vienes, que te daba vergüenza. Pero... Paqui. Parece que era la primera vez que venía. Estábamos nerviosas. Bueno, tú no habías intentado rehacer tu vida y eso que quedaste viuda muy joven. ¿No lo habías intentado? Pues yo solo pensaba en mi casa, mi trabajo, mi hijo. Sí, yo creo que casi a los 30 años de enviudar conociste a un señor, pero que tampoco te cuadró... Sí, sí, pero eso no fue... Ni un intento serio. No, eso no. Eso era que tú ya sabías que te hacía falta una compañía. Claro. Pero bueno, dice, con lo mal que me he sentido, con lo solita que estoy, lo contenta que estoy a día de hoy. Bueno, al principio vamos a decir que no te fue bien con esa lista provisional que te llevaste. Sí, porque conocí a dos o tres personas, pero no me gustaron ninguna. No te cuadró ninguno. Y dije que no llamaba más a nadie. Sí, sí, dice, yo ya no voy a llamar más a nadie. Estoy mal, estoy desanimada. Pero menos mal que la segunda lista llegó, la lista definitiva. Sí. Y ahí aparecía un nombre que lo cambió todo. Sí. ¿A quién me refiero yo? Yo dije que no llamaba más a nadie. Estaba yo muy tristona otra vez. Y digo, bueno, voy a ver la lista, si viene alguien, voy a llamar a alguien. Y de esa lista, solo lo llamé a él. ¿Solo lo llamaste a él? A él nada más. Digo, si me gusta por teléfono, pues si no me gusta por teléfono, se ha terminado. Pero me ha agradado por teléfono. Que tú dijiste eso de... Pero ¿qué tenía ese señor de especial para que lo tuvieras tan claro? Me gustó su forma de hablar por teléfono. Lo vimos educado, que esa era la base principal. Hombre. Nosotros no. Pero a él lo vi muy educado y... Agradable. Su forma de hablar, su agrado. Y digo, pues mira, yo a este hombre lo voy a conocer. Y cuando lo conocí, pues me gustó más. ¿Por qué? ¿Porque era cómo? Era alto, con los ojos azules. ¡Ojú! ¡Guapo! ¡Guapo! Pero que te recordaba Paul Newman. Sí, Paul Newman. Público, ¿lo han escuchado? Alto, con los ojos azules. Guapo, que le recuerda a Paul Newman y está sentado entre vosotros. ¿Lo tenéis claro? Y además tienen en común hasta el nombre. ¡Adelante, Paco! ¡Paco, Paco, Paco, que es mi Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Paco, Paco, Paco, que es mi Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Paco, Paco, Paco, que es mi Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Graciada! ¡Paco, Paco, Paco, que es mi Paco! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Poco, Paco, Paco, Paco! ¡Poco te veo! ¡Qué bien, Paco! Fuente conmigo. Que nos estaba contando maravillas ya, Paci. Sí. Madre mía, vente, siéntate allá con ella. Gracias. ¡Qué buenas parejas haces! Ahora que te veo ponerte el reloj, parece que te falta tiempo para ponértelo. ¿Me vas a contar por qué ha significado tanto este reloj en particular para ambos? Tú, tú. Cuéntalo tú, Paco. Porque nos has unido. ¿Os has unido? Sí. Tú dijiste... Además, yo me prometí que cuando conociera a una mujer, el regalo iba a ser para ella. ¿Y así fue? Lo tenías clarísimo. Dices que cuando se lo diste se quedó sorprendida. Sí, sí. ¿Por qué no se lo esperaba? No me lo esperaba, por supuesto. Es la botellita de vino dulce, ¿no? No me hablas con la botellita de vino dulce. Pero este regalo se lo hiciste ya en la primera cita. O sea, también tú hiciste muy claro que ella era la señora que tú querías. Sí, la primera vez. Es que yo cuando lo vi a Eva, parecía que lo conocía de toda la vida. ¿Tenías ese? Estuvimos hablando un tordía y eso y yo parecía que ya lo conocía de antes. Qué bueno. Esa cosita de... ¿Sentisteis esa química especial que se siente de verdad cuando se está a gusto? Hubo feeling. Sí, hubo feeling. Bueno, Paco, tú ya llevabas tres años viudo. Sí. Cuando conociste a Paqui. Y yo no sé si tú durante esos años echabas ya en falta una compañera. Me imagino que sí. Sí. No sé si estabas preparado. No estaba preparado, pero vamos, me hacía falta. Habías llamado también a algunas señoras del programa, pero en el fondo dices que te faltaban fuerzas para verte... Sí, no me quedaba. Tu hija fue la que te dio ese ánimo y esa fuerza que te faltaba a ti para apuntarte, para acabar con tu soledad. Sí, porque ella me apuntó primero, antes de que saliera ella y una vez le diría gracias y una vez que ya la conocía ella, digo, chica. Claro. O sea, que ella te había apuntado y dices, y al final me alegro de que me haya apuntado porque yo estaba decidido a venir al programa. Pero es efectivamente. ¿Qué pasó cuando viste a esta mujer en pantalla? Oh. ¿Que ahí ya acabó todo? Acabó todo. Acabó todo porque te quedaste pasmao. ¿Esto fue así? Así, así. Y después mi hermano, que estaba en Chipiona, también le dijo a mi cuñada, ese niño que es mujer más buena para mi hermano. Mi yerno se lo dijo a mi hija. O sea, que todos coincidieron en que era muy buena mujer para ti. Vamos, que saben qué, ¿se acuerdan ustedes de la canción esta que yo creo que a Carmen también le suena? Miren, yo qué digo. Esa chica es mía, casi, casi mía, y está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía, y está loca por mí, y por eso ella es mía. Bueno, ¿qué pasó? Porque tras un mes sin tener noticia ninguna de Paqui, nada, ninguna llamada. Un día recibes una llamada que creo que fue la que te devuelve la ilusión. ¿De quién era? De ella. ¿De ella? Estaba trabajando y desde el trabajo y todo me puse en el patio a hablar con ella. Pero además no volviste a llamar a ninguna invitada del programa. No. Tú esperabas que te llamara Paqui. Lo tenía y te dio un subidón, me imagino, cuando te llamó. Bueno, por fin llegó esa famosa cita de los relojes, vuestra primera cita, en la que ambos tuvisteis muy claro que fue una cita muy importante y además no fue cualquier día. No. Cuéntale al público, por favor, cuándo tuvo lugar, que me han dicho que te luciste, que tú escogiste el día... El domingo de Ramos. Y el público dirá, ¿por qué el domingo de Ramos? El domingo de Ramos. Cuenta por qué. Porque yo me dedico a hacer pasos de Semana Santa. Ah. Entonces ese era mi terreno. Y ahí dice tú, y aquí yo me puedo lucir con Paqui, le cuento la historia de esto y lo otro y me luzco. Y es un día muy especial. Sí, sí. Y yo por lo que veo, claro, así recordáis muy bien cuál fue el día de vuestra primera cita. Y celebráis vuestro aniversario, digamos. Todos los domingos de Ramos. Pero bueno, todos los domingos de Ramos no caen siempre en la misma fecha. No importa. El domingo de Ramos siempre es el domingo de Ramos. Qué bueno, ¿no, público? O sea, si cae en marzo, da igual. Y si cae en abril, también. También el domingo de Ramos. Qué bien, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, ¿qué sentiste en esa primera cita para regalarle un reloj? Paco. ¿Qué sentí? Sí, bueno, le decía a Paco ahora mismo, pero vamos, me da igual porque me puedes contar perfectamente qué sentiste cuando Paco te hace un presente así. Yo tengo entendido que había algo por ahí volando. Ah, sí. Algo interesante. Mariposa. Dice, más que mariposas ni palomos porque yo soy más grande, pero la cosa es que allí todo volaba. Bueno, la cosa es que volando, volando, al final aterrizaron en el programa. ¿Con qué propósito aterrizasteis nuevamente en el programa? Pues, ah, para presentarme ella. Sí, para presentarlo, la primera, la segunda. Yo cuando viene sola, la segunda vez vino que no iba a presentarlo. A presentarlo. Tú querías, dice, aquí fue el lugar donde me ayudasteis a encontrar a este hombre. Sí, sí, gracias al programa. Que se apunte la gente y que venga. Ah, pues mira, está muy bien. Está muy bien que digamos. Este programa es muy especial. Yo hablé con ella comiendo y le dije que iba a encontrar una buena persona. Con Carmen, con nuestra invitada, ¿verdad? Sí, con Carmen. ¿Seguro? Sí. Dice, mi vida ha dado un cambio radical gracias a que hice esa llamada al programa, gracias a confiar en él. Sí. Y has podido encontrar a ese caballero que ha acabado con su soledad. ¿Qué te pareció a ti, Paco, que ella quisiera presentarte aquí oficialmente en el programa? Pues, pues, muy bien. ¿A ti te pareció perfecto? Sí, sí. Vamos a recordar cómo fue ese momento, ¿vale? Lo recordamos con los espectadores. Es un regalo para él. ¿Para él? Eso es una sorpresa. A ver, déjame adivinar. ¿Un jamón? Sí, aquí va a caer un jamón. Vale, vale, vale. A ver, Paco, a ver en qué consiste eso. ¿Y esto? ¿Eso qué es? La llave. Está la llave de mi casa, que se lo merece. La llave de su casa. Gracias. Me enseñaba Paco aquí las llaves. Bueno, vivimos un momento muy especial, pero no fue el único que hemos pedido vivir con vosotros. No, vivimos nosotros cada vez. De hecho, podemos recordarlo también. Queridos serpatos, hoy 9 de diciembre, ellos quieren dejar de vivir en pescado. Paqui, que acabaste con 43 años de soledad tras tu paso por el programa y que tras tres años conviviendo con Paco, has decidido concluir esta ceremonia aceptando que este hombre sea tu compañero de vida. Sí. Paco, que es un santo, con más paciencia que Job, y que ha conseguido vencer todas las iniciales reticencias de ella. ¿Aceptas que Paqui sea tu compañera de vida? Acepto. Muy bien. En nombre del equipo de la tarde aquí ahora, os deseamos una larga convivencia en feliz armonía y decimos... ¡Viva los novios! ¡Viva! Bueno, qué bonito. Fue un momento muy bonito que pudimos vivir con todos con vosotros y de hecho ya han pasado ya cuatro años. ¿Cómo han sido estos cuatro años? Precioso, buenísimo. 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 ¿Disfrutando? Disfrutando todo lo que podamos y estamos muy bien. Bueno, hemos visto una llave, una boda, pero yo además creo que Paco en esta ocasión tiene algo que contarnos. ¿Qué nos vas a contar? Que ya desde noviembre dejo ya de trabajar. De trabajar. Que deja de trabajar ya por fin. ¡Por fin! Deja de trabajar. A los 70 años Paco por fin ha decidido que quiere disfrutar un poquito más de la vida, tomarse más tiempo junto a Paqui. Hombre, yo además tengo entendido que vosotros disfrutáis mucho, ¿no? Sí, salimos. ¿No paráis? No paramos, no, no. No paramos, no. Pues sí, mío sí. Estamos contentos. La hija de él también. Maravilloso. Sí. Pues nos hace muy felices de verdad poder haber vivido con vosotros todos estos momentos tan especiales. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Y nos gustaría veros así muchísimos años más. Gracias. Que Dios nos dé salud. Claro que sí. Para podernos llevar más años. Eso espero. Nosotros, como veo que para vosotros es muy importante el tiempo, nosotros también queremos haceros entrega de un presente que tiene mucho que ver con el tiempo. Raúl, entra por favor. Un reloj de arena. Muy gracioso, muy gracioso la tarde aquí ahora. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Bueno, Paco, Paqui, muchísimas gracias por venir a contarnos esa historia que ya duran siete años, que sean muchísimos más. A vosotros. Y mucha suerte a vosotros. Gracias. Público, muchísimas gracias por estar aquí. El riso de la corte. Bueno, nosotros nos marchamos hasta el lunes y les dejamos con Modesto Barragán, que creo que está bien acompañado. Muy buenas tardes, Modesto. Mira que bien acompañado, Eva, ¿eh? Para que tú veas. Son buenos espectadores de la tarde, buenos espectadores de Andalucía Directo, que vienen de la asociación Colibrí, que se dedica a la inserción laboral de personas con capacidades diferentes y tienen sede aquí muy cerquita, en Castilleja de la Cuesta. Te mandamos todos un beso, mándale un beso a Eva. Un beso fuerte a todos. Adiós, familia. Comenzamos. ...por ese movimiento sin...